¡Suscríbete al canal! El Raspberry Pi 4 se calienta muchísimo, necesita un sistema de refrigeración y el que os traigo hoy al canal me lo ha cedido el fabricante y como veis tiene una pinta espectacular, parece un sistema de refrigeración para un PC realmente, es en pequeño pero ya lo veréis. Pues nada, os lo voy a enseñar y a ver que os parece, venga, vamos para allá. Tal y como vimos en el análisis que publiqué sobre el Raspberry Pi 4 en el canal, está más que demostrado que se calienta una barbaridad. Poco a poco estamos viendo opciones para enfriarlo, desde soluciones de software como os expliqué en el tutorial que os dijo aquí arriba en la tarjeta del vídeo, que os publiqué hace unos días, hasta disipadores con ventilador de muchísimas clases. En tiendatec.es nos enseñaron un disipador pasivo bastante grande y por diversas tiendas online se comienzan a ver otras opciones que os iré trayendo al canal. En el vídeo de hoy os traigo el Ice Tower, un kit de disipador con ventilador absolutamente espectacular de la mano de los chicos de 52pi.com, los cuales fabrican algunos accesorios para Raspberry Pi como podéis ver en su web. Los chicos de 52pi.com muy amablemente me han cedido esta unidad de este Ice Tower para que os la enseñe en detalle y haga un pequeño análisis. Según su fabricante, con Ice Tower solucionaremos el problema de calentamiento de nuestro Raspberry Pi 4. Además, contamos la ventaja que, aparte de ser compatible con esta versión de Raspberry, también nos será con la versión anterior, es decir, con Raspberry Pi 3B+. El disipador, como podéis ver, se compone de un tubo de cobre de 5 milímetros que consigue transmitir el calor a esta estructura de láminas metálicas, muy al estilo de ventiladores que ya conocemos para el mundo del PC, como por ejemplo este que estáis viendo, que es para mi Ryzen, el que tengo en el PC que uso para editar vídeo. Es un sistema ya conocido y muy efectivo dentro de la ventilación de procesadores por aire. Esta estructura metálica mide 58 milímetros de alto y 41 de ancho, y la base, que es lo que tocará con el procesador de nuestro Raspberry, mide 15 milímetros. Además, lleva un ventilador de 0,4 vatios, que funciona a 5 voltios, y con un detallito de lo más fashion. Cuando lo conectemos y le demos a la corriente, se encenderá el ventilador con una luz azulada, del color del hielo, según comenta el fabricante. Para incrementar la sensación de que está helando el Raspberry. Fijándonos en detalle, el disipador salta a la vista que es muy grande, es decir, esto nos limitará a según qué proyectos vayamos a utilizarlo, dado que si en el proyecto que estamos usando el Raspberry está dentro de una caja, pues obviamente no cabrán la mayoría de cajas que hay en el mercado. Cuando recibamos en casa, el disipador nos viene con todo esto que podéis ver. Para empezar, el manual, es un manual súper completo, es extraño ver un manual tan bien hecho y tan completo para un dispositivo tan simple como este, pero la verdad es que se lo han currado muchísimo. Está explicada pues cómo montar el disipador en un Raspberry 3B Plus y un Raspberry Pi 4, sin ningún tipo de duda lo lograréis hacer. Lleva los tornillos necesarios para montarlo. Aquí podemos ver que lleva también tres thermal pads para ponerle uno de ellos al shock del Raspberry. Estos thermal pads sirven para facilitar el contacto del procesador con el disipador, de tal manera que la transferencia térmica sea óptima. Lleva un destornillador pequeño para montarlo todo y lleva estos brackets para realizar el montaje. Tendremos brackets para las dos versiones de Raspberry, que es compatible, para la 3B Plus y para la 4. Y aquí vemos el kit de ventilador con disipador. El mío ya venía montado con los brackets para Raspberry Pi 4. El montaje, como veis, es muy fácil. Tenemos que ponerle los brackets atornillados en esta parte del disipador, con dos tornillos que nos vienen, y después ponerle estos tornillos dorados. El manual lo explica, como ya he dicho, lo explica a la perfección, tanto para una versión de Raspberry como para otra. Después despegaremos los plásticos de protección del thermal pad. Ojo porque viene uno por cada cara, así que es un poco tedioso, la verdad, cuesta un poquito, pero al final lo conseguimos, lo retiramos. Hecho esto, pondremos el thermal pad encima del shock del Raspberry. Después colocaremos el disipador en la posición correcta, que se ajuste a los agujeros de la placa y al shock. Solo hay una posición adecuada, así que no tiene pérdida. Si de una manera veis que no se ajusta bien, pues lo giráis y lo ponéis bien. Hecho esto, atornillaremos los tornillos para sujetar firmemente el disipador a la Raspberry Pi. Una vez montado, conectaremos los cables del ventilador al puerto GPIO del Raspberry Pi, para alimentarlo a 5 voltios, como podéis observar. Una vez conectado, os enseñaré su rendimiento. Para ello, procedo a realizar pruebas sobrecargando la CPU con mucho trabajo, y así produciremos que la temperatura se incremente en el Raspberry. Comenzaré primero con el programa de test SysBench, para ver si realmente este disipador rinde como debe. Para que veamos cómo disipa, haremos las siguientes pruebas. Con un Raspberry Pi 3B Plus sin disipador, con un 3B Plus sin disipador, con este ventilador cutre al lado de la placa, y luego con el Ice Tower. Después haremos lo mismo exactamente con una Raspberry Pi 4 de 4 GB. Después de estas pruebas, con SysBench, haré pruebas un poco más realistas, dándole un uso normal. Navegando, reproduciendo vídeos de YouTube, etc. Tanto para la Raspberry Pi 3 como la Raspberry Pi 4. A ver cómo rinde. Comenzaremos con el Raspberry Pi 3B Plus sin disipadores. Como veis, alcanza la temperatura de 75,2 grados. Y el test que le he hecho hacer con SysBench, tarda en resolverlo 256 segundos. Si enfriamos el Raspberry Pi 3B Plus con mi ventilador cañero, tarda en resolver el test 219 segundos. Y la temperatura que alcanza son los 58,5 grados como máximo. Si hacemos la prueba con el Ice Tower, la prueba tarda en resolverse 219 segundos, tal y como pasaba en el caso anterior. Pero la temperatura no supera en ningún momento los 45 grados. La verdad es que funciona muy bien a nivel de refrigeración. Si probamos este Raspberry navegando y viendo vídeos durante 10 minutos, vemos que la temperatura nunca llega a superar los 45 grados con el Ice Tower. Por lo que mantiene el tipo. Aunque el Raspberry Pi 3B Plus va bastante lento al intentar hacer estas tareas, como veis. Reproducir vídeos en HD, de YouTube, etc. Pasemos a probar el Raspberry Pi 4B. Sin disipadores. Como veis, alcanza la temperatura de 83 grados. Madre de Dios, es bastante caluroso. Ya os lo enseñé en el review que hice. Y tarda en resolver el test 214 segundos. Si enfriamos el Raspberry Pi 4B con mi ventilador cañero, y poco práctico para hacer estas cosas, tarda en resolver el test 171 segundos y la temperatura que alcanza como máximo son 54 grados. Si le ponemos el Ice Tower, la cosa cambia. A nivel de tiempo no, porque tarda igual 171 segundos, pero la temperatura no supera en ningún momento los 43 grados. 10 grados menos que con mi ventilador. La verdad es que este Ice Tower va francamente bien. Es muy eficiente, mucho más que mi sistema de ventilación casero para hacer pruebas. Pero bueno, ¿y si le hacemos overclock al Raspberry Pi 4? Pongámoslo a 2 GHz, por ejemplo, a ver qué sucede. Recordad que la velocidad de serie de esta plaquita es de 1,5 GHz. Esperemos que no explote con el invento. El test lo finaliza en 128 segundos. No veas la caña que mete el Raspberry cuando lo overclockamos. Y nunca supera la temperatura de 53 grados. Es realmente impresionante como rinde este ventilador. Si probamos a velocidad normal el Raspberry, usándolo como PC de escritorio, viendo vídeos en HD, de YouTube, navegando y editando una foto con GIMP, por ejemplo, durante 10 minutos, podemos ver que nunca supera los 42 grados. Como veis, se comporta mejor como PC de escritorio que el Raspberry Pi 3B+. Además, la temperatura, pues el Ice Tower la mantiene bastante fresca. Una de las cosas que no he comentado en estas pruebas es que es el sonido y el ruido que hace. La verdad es que me ha sorprendido porque no hace un ruido exagerado. Entiendo que conforme un ventilador es más grande hace menos ruido, por tanto, seguramente hace menos ruido que muchas soluciones con ventiladores más pequeñitos. Así que la verdad es que en ese sentido no molesta para trabajar con el conectado a la Raspberry Pi. A ver, mi conclusión general es que este ventilador es un ventilador para los usuarios más exigentes de Raspberry Pi, que lo fuercen al máximo haciendo overclocking o, por ejemplo, que lo tengan funcionando en entornos con muchísimo calor y hagan uso intensivo de la plaquita. Para un usuario normal, que lo voy a usar como un media center o centro de videojuegos retro, yo creo que es un poco exagerado, sobre todo por el tamaño. En unas semanas saldrán opciones más estándar o más pequeñas de ventilación para Raspberry Pi, que no ocuparán tanto espacio como esta torre de hielo. Por supuesto, os las iré trayendo al canal para que veáis todo lo que podemos llegar a usar para enfriar nuestros Raspberry Pi. Bueno, os explico dónde estoy. Me encuentro en el albergue Un Mundo Perdido, en la aprobación de Río Deva, Teruel. Sí, Teruel existe y mora mogollón, que lo sepáis. Bueno, este albergue tiene un nombre muy relacionado con los dinosaurios, como podéis ver, y es porque al lado, nada, a 15 metros, tenemos una sede de Dinópolis, una red de museos relacionados con los dinosaurios y los fósiles y tal. No sé si sabéis, pero aquí en la provincia de Teruel hay muchísimos yacimientos arqueológicos, de dinosaurios, de fósiles. Y bueno, aquí es donde suelo estar cuando voy de vacaciones, porque es un sitio que está bastante bien, hay cosas que hacer, hay excursiones que hacen en este entorno natural tan chulo que tienen, aparte de visitar el museo, que está muy bien. Y luego en el albergue, bueno, genial, porque se come muy bien, hay bebidas frías, helados, hay de todo para pasar un buen día con la familia. Aparte, tiene una cosa en cuenta que a mí me va bastante bien. Como sabéis, yo soy intolerante a la lactosa e intolerante al gluten. Pues bueno, aquí tiene en cuenta los alérgenos y puedes comer bastante tranquilo. La verdad es que me cuida muy bien. Y bueno, aparte de todo esto, tenemos disponible nuestra maravillosa piscina para refrigerar no nuestros raspberries, sino nuestros cuerpos serranos. Así que, si queréis pasar un buen día en un sitio chulo, muy tranquilo, en plena naturaleza, os recomiendo venir aquí al albergue Mundo Perdido. Pues nada, me voy a refrescar un poco la piscina. ¿Venís? En la descripción del vídeo os dejaré el contacto del albergue, por si acaso queréis venir a pasar un buen rato. Pues nada, señores, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas! ¡Piticli, el micro!